El equipo del Feyenoord se ha proclamado como el nuevo campeón de la Copa de Países Bajos. Esto tras derrotar apenas 1 a 0 al conjunto del NEC. La anotación estuvo a cargo de Igor Paixao a pase del mexicano Santiago Jiménez quien disputó 74 minutos de esta gran final. El duelo se llevó a cabo desde la cancha del Feyenoord donde los primeros 45 minutos las opciones de gol no fueron muchas, por lo que no fue hasta el segundo tiempo donde las emociones se hicieron presentes. Al minuto 55 de la segunda mitad la final tuvo que verse suspendida algunos minutos, esto luego de la presencia de un incendio en la fosa que rodea la cancha. El equipo de bomberos ingresó al recinto para apagar el fuego, mismo que causó algo de temor en los asistentes, pero tras unas buenas maniobras se pudo controlar. Casi de inmediato tras la reanudación del partido al minuto 59 Igor Paixao marcó el tanto que le daría la ventaja y a la postre el título a aún actual campeón de la heredidicia. El gol caería luego de una gran asistencia del mexicano, Santi Jiménez que recibió el balón dentro del área y de zurda le puso un pase a su compañero que de primera intención dispara y marcó el gol del triunfo. Con este resultado Feyenoord se proclama nuevo campeón de la Copa de Países Bajos, Este es apenas el segundo título de Santiago Jiménez en Europa. La primera fue la temporada pasada ganando la heredidicia, aunque para esta parece que no podrá repetirlo.